La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas de Escuela de Cuadros, sean bienvenidos una vez más a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un documento del ideólogo, el padre de la revolución bolchevique, Vladimir Ilyich Lenin, que se titula El socialismo y la guerra. Por cierto, en Escuela de Cuadros, en anteriores programas ya analizamos lo que tiene que ver el mismo escrito de Lenin relacionado al imperialismo como fase superior del capitalismo. Para discutir este tema, abordar este escrito de Lenin, nos acompañan el día de hoy a mano izquierda la camarada Cira Pascual, Carlos Rodríguez, Gabriela Graterón, Durasca Hernández, quien les habla Luis Álvarez. Y hoy contamos con la presencia de nuestro camarada David Freites, a quien vamos a otorgarle inmediatamente la palabra para que nos introduzca en el análisis de este importantísimo documento de Lenin, el cual consideramos de plena vigencia, dada la coyuntura en nuestra política internacional, en la política internacional que está llevando a cabo el imperialismo norteamericano en contra de los pueblos del mundo. Bienvenido, David. Sí, muchas gracias a los compañeros de Escuela de Cuadros por esta invitación que hacen. En nombre del Centro de Formación e Investigación, profesor Frank Jiménez, les agradecemos este espacio que nos dan, el espacio, el centro de investigación al cual actualmente pertenezco y con el que actualmente estamos trabajando. Hacemos también una serie de investigaciones, pues, porque pensamos que es necesario fortalecer la lucha política e ideológica en estos momentos. Para, precisamente, dar el debate desde el punto de vista revolucionario. Bien, la obra que hoy nosotros vamos a estar conversando es una obra, como tú decías, que tiene plena vigencia, escrita por Lenin en 1915, en un contexto en donde se desarrollaba la Primera Guerra Mundial o la conocida confrontación mundial, como se establece en este caso, expone Lenin en una cosa fundamental. Dice, ¿cuál es la posición de los socialistas ante la guerra? ¿Cuál debe ser la posición de los revolucionarios? Este libro que ubicamos aquí, digamos, es una compilación, en el tomo número 26 de las obras escogidas de Lenin, y hay otras obras porque ese tema y esa situación que se desarrollaba allí, en esa época, no solamente en 1915, incluso en años anteriores, con lo que fue la actividad en Basile, el Congreso de Basile en 1912, luego otros escritos que se establecen como, posteriormente, incluso sobre la bancarrota de la Segunda Internacional, el proletariado y la guerra, la guerra en Europa y el proletariado o el socialismo en Europa, o sea, son elementos en donde se centran acerca de analizar cuál es la situación que está viviendo en ese momento el mundo, cuál debe ser la posición revolucionaria, por demás de los socialistas, de los que se dicen socialistas en esos momentos, ante los momentos de conflicto que vive el mundo. Y, por supuesto, con esa característica de Lenin, siempre fiel a los principios revolucionarios, él establece esos elementos característicos que allí se dan para ese momento en el contexto histórico, el elemento político de dirección y también no solamente de direccionalizar, sino de confrontar las posiciones reformistas, chovinistas que en ese momento se daban, muchos hombres y mujeres importantes para ese momento que se decían socialistas, entonces, después de haber incluso suscrito el manifiesto de Basilea, donde decía claramente la posición de los socialistas ante la guerra, ante los conflictos bélicos, entonces luego van y suscriben posiciones con su burguesía nacional. Lenin los refuta y los refuta desde el punto de vista revolucionario y los desnuda en este caso. Eso es un elemento que nos deja la enseñanza porque como incluso expone Lenin luego y lo vamos a debatir, lo vamos a estudiar, la guerra es la política por otros medios, es la expresión de la política por otros medios y en esa expresión de la política los proletarios tienen una posición que jugar, tienen una posición que establecer, diferente a las posiciones oportunistas, pequeñoburguesas y burguesas, por supuesto. Y tiene evidencia en estos momentos cuando en el mundo se desarrollan las agresiones imperialistas, vemos lo que ha sucedido en el norte de África, lo que está sucediendo permanentemente en el Medio Oriente, las posibles agresiones y amenazas de agresiones que tiene incluso nuestro país muchas veces por optar y por decir que queremos por lo menos construir la vía diferente al capitalismo, entonces está vigente, está vigente con un representante del imperialismo como es Estados Unidos que está herido en su seno por la crisis general del capitalismo que se manifiesta también y entonces eso nos dice que el mundo se prepara para más confrontaciones. Es una cosa, muchas veces decimos que sería lo bonito, como sería lo ideal, que no hubiese confrontaciones, pero las realidades nos dicen que en la lucha de clases y las expresiones de la lucha de clases llevan a la violencia entre las clases, a las confrontaciones violentas. Y por supuesto los revolucionarios tenemos que organizar, prepararnos política, ideológicamente, orgánicamente para dirigir de la mejor manera posible lo que es la confrontación revolucionaria, la violencia revolucionaria para derrocar el capitalismo, el capitalismo en este caso es una de nuestras tareas como revolucionarios que no podemos rehuir. Es allí esos planteamientos, esos elementos que como dijimos se exponen en estas obras y en las diversas obras de los maestros del proletariado como fueron Marx, Engel, Lenin y posteriormente incluso en esas confrontaciones en la segunda guerra mundial con la dirección de Stalin, bien precisa también, como maestros del proletariado mundial, que dieron en la práctica, o sea, reivindicaron en la práctica lo que decían en la teoría. Es una de las premisas del marxismo, reivindicar la teoría en la práctica también. Nuestra teoría como revolucionario no es una teoría muerta, no es un elemento muerto que se queda allí en las exposiciones de las páginas, sino que toma vida en la acción permanente revolucionaria del proletariado organizado, de los hombres y mujeres en los movimientos populares organizados y confrontando permanentemente al capitalismo como tal. Así es, bueno, en ese mismo orden de ideas, bueno, aquí vamos a agregar una cita de Kamara Lenin en esta obra. La guerra es la prolongación de la política por otros medios. Esta famosa sentencia pertenece a Klausowitz, uno de los más profundos escritores sobre temas militares. Los marxistas siempre han considerado esta tesis, con toda razón, como la base teórica de las ideas sobre la significación de cada guerra en particular. Justamente desde este punto de vista examinaron siempre Marx y Engels las diferentes guerras. Una guerra puede tener también hoy un carácter progresista burgués. Puede ser una guerra de liberación nacional. Basta considerar la guerra actual como una prolongación de la política de las grandes potencias. Y las clases fundamentales de las mismas para ver de inmediato el carácter antihistórico, la falsedad y la hipocresía de la opinión según la cual puede justificarse. En la guerra actual, la idea de la defensa de la patria. Y bueno, está bien contextualizado, como decíamos al principio, en la actualidad mundial. Entonces, ¿pudiéramos avanzarnos allí un poco más? Sí, lo que exponíamos, la guerra es la expresión de la política por otros medios. Y es cuando decimos, si hay lucha de clases, es decir, hay clases confrontadas, esos tienen que tener diversas expresiones. Es inevitable. A través del parlamentarismo, a través de las confrontaciones directas, allí están las manifestaciones de la lucha de clases. Y por supuesto, en esas manifestaciones de la lucha de clases, los revolucionarios deben desarrollar características distintas a los planteamientos de la burguesía, a cómo, de una u otra manera, la burguesía expone sus planteamientos. Y en este caso, Lenin establecía eso porque había en este momento un debate, bueno, cuál debería ser la posición de los revolucionarios. Incluso Kauki, el renegado Kauki, exponía como que, bueno, es que lo que pasa es que la segunda internacional, nosotros lo hicimos para momentos de paz. Lo hicimos, no está preparada para este tipo de confrontaciones o este tipo de situaciones. Y primero rescatamos, el proletariado en la lucha de clases, los hombres y mujeres, los movimientos revolucionarios, si son revolucionarios de verdad y no están jugando a la revolución, tienen que estar preparados para cualquier confrontación, para cualquier acción. Esa es una de las enseñanzas que nos dejan estos escritos también de Lenin. Dos, el proletariado no puede rehusar a lo que es el uso de la violencia revolucionaria. Y tres, el proletariado también tiene que entender, y los movimientos revolucionarios que luchan por el socialismo de manera permanente deben entender que la guerra es una situación latente cuando nos estamos confrontando contra el imperialismo. Si es cierto que, pero también si es cierto que el imperialismo implica la posibilidad de guerras, de confrontaciones para poder, por parte del proletariado, para poder liberarse, eso también lleva implícito de que el imperialismo es la época de las revoluciones también. Y las revoluciones que implican cambiar un sistema de producción por un modo, de producción por otro, las revoluciones que queremos los socialistas, las revoluciones que queremos, valga la expresión, los revolucionarios, es que es derrocar al sistema capitalista, evidentemente hay que entender que no será por la vía pacífica al final. ¿Por qué? Porque es que los burgueses nos van a decir, ah bueno, si los hemos explotado mucho tiempo, discúlpenos, discúlpenos, de verdad ya nosotros estamos saciados con haberlos explotado muchísimo tiempo y aquí ahora a ustedes les toca disfrutar esta parte de la vida, por decirlo. No, van a aferrarse a su poder, van a aferrarse a su conveniencia, a las cosas que de una u otra manera por la violencia han impuesto y han conquistado y eso hay que entenderlo, porque una de las enseñanzas que también nos deja Lenin allí es que asumir posiciones pacifistas, entre comillas, sin ver que el elemento de clase, sin ver la necesidad de la violencia revolucionaria, evidentemente no va a dar, ni va a dejar buenos resultados en este caso para los explotados y oprimidos. Esa es una de las cosas que debemos entender y esa frase lo dice todo. La guerra es la política por otros medios, pero nosotros lo podemos incluso revisar hoy en la realidad. Cuando vemos las expresiones de la lucha de clases en diversas partes del mundo, incluso en los elementos, digamos, en Europa, África, Asia, aquí mismo en Latinoamérica, aquí mismo al lado incluso en Colombia, ¿qué son los grupos insurgentes? Si no son más la expresión de esa lucha de clases, los hombres y mujeres que se han resistido a estar explotados y sometidos bajo la bota del imperialismo, bajo la bota del capitalismo. Eso es la expresión. La guerra civil, y lo decía Lenin incluso en este mismo libro, o sea, ¿cuál debe ser la posición de los revolucionarios? Bueno, ante las agresiones, ante las guerras imperialistas, bueno, profundizar la acción dentro de sus propios territorios, o sea, las guerras civiles por el cambio, por la revolución, de una u otra manera que se tienen que dar en esos territorios como están. Entonces, las agresiones imperialistas, la política, por decirlo así, de la derecha internacional se está librando ahorita en el norte de África por medio de la guerra. La política de la derecha internacional se está librando en el Medio Oriente por medio de la guerra, en este caso. Ah, que tengamos expresiones distintas incluso de esas guerras de cómo lo están aplicando, esa es otra situación distinta. Mucha gente decía, no, es que ahora el imperialismo no agrede. Vemos la situación en Egipto, vemos la situación en el norte de África en general, en Túnez, en Libia, y bueno, ellos no están agrediendo, pero de manera distinta. Han adoptado un formato distinto que incluso lo podemos revisar desde el golpe de Estado de Honduras. Un formato que es como que tiro la piedra y escondo la mano y reculo por un rato mientras a través de otras acciones voy y sigo haciendo inherencia como tal. Entonces, para, digamos, redondear este puntico, lo que queremos decir es que así como el imperialismo tiene su expresión de la política por otros medios, que es la guerra, a la agresión imperialista de esos países, también los revolucionarios tienen que organizarse y tenemos que tomar cada día más conciencia de que también tenemos el derecho de hacer esa política por otros medios, de hacer la guerra al capitalismo por todos los medios posibles porque es más que un derecho, un deber que tenemos hoy los revolucionarios. David, yo tengo una pregunta. En el argumento que plantea Lenin, básicamente la pregunta fundamental es cuál es la táctica que debe asumir la socialdemocracia, nosotros en términos contemporáneos, los socialistas, frente a la especificidad de la guerra interimperialista. Ahora, mi pregunta es, en este momento en el que el imperialismo como etapa superior del capitalismo se ha desarrollado de tal manera en que hay penetración de capital en los diferentes países, vemos que precisamente por esa interpenetración de capital en los diferentes países no se dan guerras interimperialistas en este momento, sino que las guerras son, sí, también guerras de rapiña, pero guerras de rapiña a países económicamente dependientes, no entre países interimperialistas. Entonces, ¿cuál sería el análisis correcto en relación a nuestra realidad concreta, el análisis concreto de nuestra realidad concreta, en un contexto en el que las guerras del imperialismo no son guerras interimperialistas, sino guerras contra pueblos? ¿Cuál es nuestra lectura como clase trabajadora, por supuesto dispuesta a tomar las armas para defender el proyecto histórico de la clase obrera? Claro, digamos, eso que tú ubicas como la guerra contra unos pueblos es una de las características del imperialismo como tal. Eso no quiere decir que no se van a dar o no se puedan desarrollar las guerras interimperialistas. Incluso, podemos decir que en estos momentos incluso se hace lobby para eso. O sea, mira, en el norte de África, yo, Rusia, yo, China, no intervengo de manera frontal contra eso, pero tampoco digo que no lo hagas. Pero en otros países donde tengo mis intereses, inclusive Siria, inclusive, o sea, tampoco de una u otra manera, digamos, te vas a intrometer allí. Pero de una u otra manera, eso va a seguir desarrollándose. Eso va a seguir desarrollándose y los intereses que tienen en diversas partes del mundo, de una u otra manera, también va a llevarlos a confrontarse. Porque si nosotros revisamos los elementos anteriores a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, también había como esta pugna de algunos países, por decirlo así, en el ámbito de la diplomacia. Pero cuando ya las contradicciones se hicieron insoportables, por decir una expresión, del uno para el otro, pasaron, digamos, a librar la guerra de una manera frontal, contra los intereses que expresaban ellos mismos, porque al final el imperialismo lo que interesa y lo que busca es la mayor conquista de territorio, la mayor conquista de mercado y una de las premisas, digamos, para seguir obteniendo esa máxima ganancia como premisa del imperialismo como tal. Lo otro ubicaba, que ubicabas primero, disculpa, el primer elemento. Bueno, fundamentalmente era partiendo, creo que has respondido ya, era partiendo del análisis en un momento en el que sí hay una tendencia a interpenetración del capital entre las potencias imperialistas. Entonces, la respuesta, dado que la tendencia hoy día del imperialismo es a guerras de rapiña a países económicamente independientes, ¿cuál sería el análisis correcto desde la perspectiva de clase cuando no estamos hablando concretamente de, en este momento por lo menos, guerras interimperialistas? Claro. Aunque sí hay contradicciones interimperialistas sin negar eso para nada. Claro, claro, por supuesto. Sí, ahí repito que tal vez pudiéramos profundizarlo un poco más. Lenin en el texto aborda como unas tipologías o ciertos elementos o características como distintas formas de guerra, pues, de expresión de la guerra en este contexto en específico. A mí me gustaría también un poco que se pudiera abordar como características puntuales de la guerra, como él la plantea en el texto, pues, o sea, las guerras modernas. Ok. Primeramente con eso, bueno, decíamos, esa guerra de rapiña que se manifiesta en estos momentos no implica que no se vayan a desarrollar contradicciones y confrontaciones interimperialistas, vamos a decirlo así con esta expresión, de una manera frontal. Son momentos de desarrollo de las agresiones imperialistas y que, de una u otra manera, están reivindicando lo que dicen los clásicos del marxismo-leninismo sobre el imperialismo como tal. Lo otro es, una de las cosas que nosotros, los marxistas-leninistas, por decirlo así, los revolucionarios, debemos decir, es que los pueblos, los revolucionarios, los movimientos populares deben aprovechar, digamos, los momentos que se están dando para profundizar el movimiento hacia la revolución, que en estos momentos, digamos, convenga o esté acorde con el desarrollo de esos países. Por ejemplo, en el norte de África es importante el fortalecimiento de los movimientos populares, democráticos y progresistas, teniendo en cuenta que son países que, de una u otra manera, en cuanto al desarrollo capitalista, vamos a decirlo así, tienen alguna deficiencia, por así decirlo. No son clásicamente los desarrolladores, incluso tienen expresiones de elementos tribales, feudales, o sea, en este caso. Entonces, ¿cuál sería, qué privilegiaríamos allí? A los movimientos populares, democráticos, revolucionarios, el fortalecimiento de esa política, el fortalecimiento de una u otra manera, de una construcción revolucionaria hacia gobiernos democráticos y populares allí. Eso sería un avance en esa geografía del mundo. Igual, digamos, en Medio Oriente. En otros elementos, como esto se va a profundizar, seguramente esta situación mundial se va a profundizar y empieza a tocar a los países que, de una u otra manera, decían que no se habían tocado, en Latinoamérica, en el resto del mundo. En Latinoamérica tenemos unas condiciones que nos permiten decir, podemos nosotros transitar el camino hacia el socialismo. Podemos nosotros transitar el camino hacia las revoluciones de tipo socialista en nuestro continente. Es una tarea, en este caso del proletariado, es una tarea que no puede obviar. Las condiciones lo están ofreciendo. ¿Por qué? Porque la pauperización del proletariado, la pauperización de las capas populares, también lleva a estas mismas capas, a estos mismos sectores, a exigir mejoras, a exigir de una u otra manera mejores condiciones y a protestar y a manifestarse en contra de despidos, en contra de su situación de miseria, en contra de derechos que, de una u otra manera, el capitalismo le quita, porque la solución para estos momentos que ha dado el imperialismo o los imperialistas es recortar beneficios al obrero, recortar la edad para jubilación, recortar puestos de trabajo. Ante eso los obreros comienzan a manifestarse. Ante eso el proletariado y los sectores populares comienzan a ejercer propuestas y vemos que aunque es en Latinoamérica, con respecto a Europa, tal vez no ha tenido esas grandes movilizaciones, también es cierto que no ha estado nulo ese movimiento en Uruguay, en Chile, en Argentina, aquí mismo en Venezuela se manifiestan, digamos, los sectores obreros, trabajadores, los sectores populares, incluso manifestándose contra las expresiones del fascismo, de los grupos de derecha cuando manifiestan contra el sicariato, cuando manifiestan contra la represión, contra los movimientos obreros, porque también es cierto que en estos momentos de crisis el fascismo también arrecia, los sectores de derecha arrecian su propuesta, es decir, la contradicción que tiende a profundizar también tiene expresiones violentas de uno o del otro sector. Entonces, la situación en Colombia es otra cosa que nos manifiesta la situación en el Perú y en el Brasil, digamos, que es el gigante de América, también ha habido importantes manifestaciones del proletariado en su lucha contra el capitalismo. Entonces, resumiendo, diríamos que la táctica en estos momentos se define a luchar contra la burguesía en los países, contra los poderes opresores en cada uno de los países, por conquistas democráticas, por conquistas populares y en el caso, digamos, que las condiciones subjetivas lo permitan a luchar por la conquista del socialismo. Antes de ir a un corte, muy rapidito, comenzabas a delinear la diferencia entre chauvinismo e internacionalismo, las posiciones correctas. Y también nos quedará para el siguiente segmento lo que preguntaba el compañero Carlos, la tipología de las guerras que enuncia Lenin en la primera parte del texto. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte, estamos estudiando Lenin en Escuela de Cuadros. Ya volvemos, no se vayan. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Sí, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos abordando esta discusión acerca de un texto del camarada Vladimir Ily Lenin, el socialismo y la guerra, programa número 102. Y bueno, nos gustaría un poco que el compañero nos profundizara sobre un conjunto de elementos que están planteados en la parte inicial de este importante tema, en el cual él especifica, como hasta cierto mundo, unas tipologías específicas de acuerdo a las condiciones concretas planteadas. Y nos gustaría un poco que nos comentaras, pues ya, la diferencia entre guerra ofensiva y guerra defensiva, el tema de las guerras modernas y la diferencia con el tema de las guerras imperialistas. Y cuál debe ser la posición de cada uno, o de los revolucionarios, frente a cada una de estas formas de guerra. Sí, el texto abre, si mal no recuerdo, incluso con cuál es la posición de los socialistas al frente a la guerra. Ese es, digamos, el debate inicial. Luego eso de la guerra ofensiva y guerra defensiva, incluso cómo lo describe, lo ubica, es importante tenerlo en cuenta porque más adelante incluso dice que Marx y Engels se referían diciendo, bueno, que no era prudente o no era exacto decir cuándo una guerra era defensiva o ofensiva, o dividir las guerras entre ofensiva y defensiva, sino que evidentemente las guerras tenían una connotación de clase y que nuestra posición la iba a definir era evidentemente a qué clase pertenecíamos y a qué intereses teníamos allí. Sin embargo, ellos hacen, o Lenin en este caso hace la aclaratoria, porque ubicaban algunos, el término de la guerra ofensiva-defensiva, como queriendo justificar. Ah, no, esta guerra que se está liberando, o que se está, perdón, librando, es defensiva. Y ahí decía Lenin, ah, bueno, si tenemos un país que quiere tener el derecho, que tiene 100 esclavos y hace una guerra porque quiere tener 200 esclavos, entonces eso sería una guerra justa, porque también ubicaban el término de cuándo una guerra era justa y lo ubicaban entre comillas porque era otro debate que existía. Es una guerra justa, puede llegar a ser una guerra justa. Y entonces, como revolucionarios responderíamos, la justicia por nosotros pasa por una visión de clase. La guerra contra el imperialismo para nosotros es necesaria, justa y necesaria, vamos a decirlo así. La guerra contra el capitalismo y la opresión capitalista es justa y necesaria en este caso. Ahora, ¿cuáles son los elementos importantes, también que ubicaba Lenin allí, de cómo el proletariado, cómo los revolucionarios, en este caso, desarrollaban una guerra, pero no por los intereses nacionales, porque entonces terminaban siendo intereses supeditados a tal o cual burguesía. No, no era esa el tipo de guerra que iban a desarrollar, era precisamente aprovechar las condiciones que incluso daban las guerras en que en esos momentos se estaban desarrollando, aprovechar ese debilitamiento para el proletariado avanzar y avanzar en la toma del poder, derrocar a esa burguesía o a esos representantes de la burguesía y evidentemente avanzar en cuanto al objetivo del proletariado. Entonces, diríamos que la enseñanza que nos deja Lenin allí también es que la justicia, en este caso, esas guerras justas, entre comillas, o esas guerras que ahí expresaban, pasan por el elemento de clase. Cuando comprendemos que los intereses nuestros, nosotros, nuestras acciones que debemos desarrollar es por los intereses de clase de los explotados y oprimidos, la justicia pasa por pelear frontalmente contra el capital, por pelear en distintos terrenos políticos, económicos, sociales, contra el capitalismo en este sentido. Allí pasa como tal. Y nuestra guerra es dialéctica, o nuestra confrontación de clase tiene que basarse, digamos, en los elementos dialécticos. Es un arte, como decía incluso Marx en otro escrito. ¿Por qué digo de lo dialéctico? Evaluando las condiciones que en esos momentos se desarrollan, las características con que se desarrollan, en los contextos en donde se desarrollan, diríamos si es el momento de la defensa o es el momento de la ofensiva. Es el momento de acumular o es el momento de avanzar. Eso no está predeterminado. Eso evidentemente tiene que ser sometido a un análisis bajo la luz de los elementos científicos usando las herramientas científicas del marxismo-leninismo como tal para ser más preciso. Y ahí nos da una lechón Lenin. Lenin no está sacando eso, esas conclusiones de su cabeza, por así decirlo. No fue algo que se le entodó, no es una cosa sesuda que se puso a construir. No, lo que esté aplicando el materialismo histórico y el materialismo dialéctico para confrontarlo con la realidad. Y cuando lo confronta, esa realidad de manera científica le dice, ah, ok, las posiciones del proletariado deben ser de esta manera. Las posiciones, pero no lo hace solo, también de una u otra manera orientado por una organización revolucionaria que en ese momento era el Partido Obrero Socialdemócrata ruso y luego más adelante pasaría a ser el Partido Bolchevique y el Partido Comunista. O sea, es privilegiar, los revolucionarios tenemos que privilegiar que para nosotros tener un avance importantísimo en las futuras confrontaciones contra el capitalismo, debemos, uno, basarnos en la teoría revolucionaria, nutrirnos de la teoría revolucionaria. Dos, tener claro que estamos en una guerra de clases. Hay lucha de clases y, por supuesto, nuestras posiciones tienen que favorecer a la clase explotada. Y tres, debemos fortalecer, fortalecer la organización revolucionaria. No solo no hacemos nada por más lúcidos o por más ilustrados que estemos, por decirlo así. Ahora, una organización revolucionaria, fortalecida, pertrechada, disciplinada, férreamente disciplinada, como decía Lenin, si puede dar respuesta a las necesidades del proletariado en este momento y al futuro. Bien, David, ¿sabe? Lenin hace una caracterización sobre la posición de los socialistas ante la guerra, incluso ante la guerra contra ese imperialismo. Y claro, y entre los apartados que él desarrolla en el texto, sobre el derecho a las naciones a la autodeterminación, que se considera, ¿no?, como un muy vigente, por lo que él ahí advierte, ¿no?, y se refiere que los socialistas no pueden alcanzar su elevado objetivo sin luchar contra toda presión de las naciones. El socialista de una gran potencia, de una nación poseedora de colonias, que no defiende este derecho, es un chauvinista. A su vez, los socialistas de las naciones oprimidas deben de luchar absolutamente por la unidad plena, incluida la unidad orgánica, de los obreros de las mismas naciones oprimidas y opresoras. Y también nos comentan, ¿no?, que el imperialismo es la época de la opresión creciente de las naciones del mundo entero por un puñado de grandes potencias, razón por la cual la lucha por la revolución socialista internacional contra el imperialismo es imposible sin el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación. Ahora, cuando está dentro de la dinámica mundial, esa mundialización del capital, que incluso el modo de producción capitalista, el modo de explotación capitalista, incluso ese modo de consumo tan enajinante del ser humano que expolia las naciones y también esos recursos naturales, como tú lo comentaste en la primera parte, se plantea una expansión de ese capital sin distingo de frontera, pues. Y entonces, ¿cuáles serían las tareas históricas que nosotros debemos asumir como socialistas, como un país que alza esas banderas del socialismo para avanzar hacia la destrucción de ese imperialismo? Porque vemos que esos países, y bueno, Venezuela también está construyendo este socialismo, no se puede cerrar solamente sobre las fronteras, sino tiene que transcender más allá. Y como plantea Lenin, ¿no?, para luchar con ese derecho de autodeterminación de los pueblos, que está ese imperialismo impidiendo la realización del ser humano, incluso de los compañeros obreros y estudiantes y todos estos movimientos, como lo comentaste, populares, que vienen avanzando en esos países, pero se ven limitados por esta mundialización del capital. ¿Qué nos puede decir referente a eso? Sí, yo rescataría, vamos a ubicarlos en estos términos, tres elementos. Primero, cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos debemos tener bien claro entonces rechazar que eso es una cosa contundentemente contraria e implica rechazar el chauvinismo y la expresión del nacionalismo incluso, muchas veces porque a veces cuando se encierran los obreros, los revolucionarios en el ámbito nacionalista no ven, más allá, vamos a decirlo con esta expresión de sus narices, los intereses que conviene al proletariado como tal. Con eso hay que tener mucho cuidado. Y eso incluso se da en ese debate de la defensa de la patria. Los socialchauvinistas, como decía Lenin, alzaban la bandera de la defensa de la patria, pero era una consigna que buscaba comprometer a los trabajadores, a los obreros, al proletariado en general, a los sectores revolucionarios en desviar sus intereses de clase. ¿Y cuál era ese interés de clase? Era, por supuesto, pelear contra la burguesía y derrotar la burguesía, desviar esos intereses e incluso librar y ser cómplices de esa guerra que se estaba dando a nivel internacional con otros países. Y ahí siempre ubicamos que es importante también hacer la diferencia entre si la defensa de la patria, diríamos, pasa por pelear contra el imperialismo, por confrontar al imperialismo de cualquier manera, política, bélicamente, económicamente, evidentemente que ahí aportamos, digamos, el grano de arena y defendemos la patria en el sentido de pelear contra el imperialismo, cuando el imperialismo quiere agredir para de una u otra manera acabar con un proceso de cambio, cuando el imperialismo quiere agredir para de una u otra manera estacionar el desarrollo orgánico, digamos, revolucionario allí. Pero en esos momentos no estaban hablando de esa defensa de la patria. Lo que estaban hablando era de unirse a sus gobiernos, que eran gobiernos imperialistas, gobiernos capitalistas, para desarrollar la guerra contra otras naciones. ¿Y qué implicaba desarrollar la guerra contra otras naciones? Implicaba enfrentarse a otros proletarios. Y ahí ponemos un ejemplo, siempre lo conversamos. Si venimos y decimos, hay un obrero uruguayo, argentino, colombiano, tunecino, de Rusia, chino, por decirlo, y esos obreros están dispuestos a pelear contra la explotación y por el socialismo, y al lado tenemos venezolanos que no están dispuestos a pelear por el socialismo, sino que levantan la bandera de la burguesía y de los intereses de la burguesía, ¿a quiénes nos vamos a pegar? Entonces, por eso, evidentemente, o sea, hago ese ejemplo porque lo que quiere decir es que nuestros intereses son de clase. Y eso del internacionalismo proletario también tiene expresión en los intereses de la clase obrera a nivel internacional de los trabajadores, de los explotados y oprimidos, de los sectores populares. Y es una cosa que siempre debemos tener en cuenta, que nuestros intereses son en los intereses internacionales del proletariado, son aquí, en China, en Rusia, en Estados Unidos, donde sea. Porque la explotación la ejercen los imperialistas no solamente en Estados Unidos, no la ejercen solamente en Rusia, la ejercen a nivel mundial. La sumisión y la miseria la viven los obreros y los explotados y oprimidos a nivel mundial. Y para librarse, evidentemente, también son válidas las luchas revolucionarias aquí y en China, como diríamos en la expresión. Entonces, eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. La autodeterminación lo ponían, digamos, como un elemento incluso para frenar esas posiciones. Es decir, ah, si nosotros hablamos que somos revolucionarios y hablamos que creemos la autodeterminación de los pueblos, entonces no podemos estar de acuerdo con que, por decir, nuestro país, en este caso Rusia, que era donde se está desarrollando la situación, entonces invada o agreda a otro país, el gobierno imperialista de Rusia, el SAR, en este caso. Ah, no, porque es Rusia, nosotros estamos de acuerdo. Entonces decían, no, evidentemente que nosotros abogamos por la autodeterminación de los pueblos, pero no como una frase hueca, vacía, sino una autodeterminación reconociendo que esos pueblos deben pelear. Esos pueblos tienen que organizarse y que nosotros como revolucionarios, poniéndome en el lugar de ellos, tenemos que apoyar esa lucha revolucionaria de esos pueblos para liberarse de la opresión capitalista. Entonces es una autodeterminación, digamos, militante, por decirlo. No es solamente de palabras, porque muchas veces hablamos de la autodeterminación de los pueblos de palabras, pero entonces terminamos señalando y golpeando precisamente las luchas revolucionarias por autodeterminación que tienen esos pueblos como tal. Y el último, el elemento fundamental que veo en ese texto y que lo nombra allí, en ese párrafo que nombra la compañera, es el elemento orgánico. Como decíamos, el proletariado organizado lo es todo. Todos los revolucionarios organizados bajo la teoría revolucionaria y en organización revolucionaria lo son todos, por decirlo. Solos no son nada. Dispersos no son nada en este caso. Y eso es una cosa fundamental, el elemento orgánico. Lo que invita a Lenin allí es a fortalecer la organización del proletariado. Lo que invita a Lenin allí es a fortalecer la organización revolucionaria, en este caso, entendiendo que la necesidad de dar la pelea, pero que no solamente es dar la pelea por dar la pelea, sino que si pretendemos triunfar, no lo podemos hacer sin organización clasista revolucionaria. No lo podemos hacer sin organización proletaria. Porque las organizaciones burguesas y pequeñoburguesas van a expresar son los intereses de la burguesía y la pequeña burguesía. Van a terminar imponiéndose los intereses de la burguesía y la pequeña burguesía. Pero en las organizaciones proletarias, las organizaciones revolucionarias, ahí se tiene que terminar imponiendo los intereses del proletariado como tal. Bueno, hay una cita que Lenin hace a Marx y a Engels, los obreros no tienen patria, ¿no? Y esto está relacionado con lo que vienes diciendo, que la lucha de clases es una lucha que traspasa fronteras. Eso también tiene una serie de implicaciones en cuanto a las políticas de un gobierno progresista o revolucionario. Bueno, yo te quería adentrar la discusión un poquito más en cuanto a la cuestión de lo que es el social chauvinismo y el oportunismo, ¿no? Que ya lo vienes tocando. Pero en un contexto con el proceso bolivariano, donde podemos ver algunas tendencias, pues lógicamente, como en cualquier proceso, oportunistas o incluso social chauvinistas, comprender bien cuál es la base económica de estas formas de actuación política. Y dice en una cita Lenin que la actuación o la base económica del oportunismo representarían los intereses de una capa pequeña de obreros privilegiados y de una pequeña burguesía también que defienden su posición excepcional y su derecho a recibir, él dice, unas migajas de los beneficios que tiene su burguesía nacional. También, más adelante, dice que el contenido ideológico y el contenido político del oportunismo y del social chauvinismo son el mismo, la colaboración de clases. Eso me parece importante porque en el contexto del proceso bolivariano hay una pluralidad, lógicamente, de tendencias y sí podemos ver, intuir, tendencias tanto social chauvinistas, aunque no vivimos en este momento en una guerra interimperialistas, o por lo menos chauvinistas, y lógicamente también oportunismo que se encuentra en el proceso. Ok, fíjate, te tomo la palabra con lo que decía al principio. Vamos a ubicar un ejemplo con lo que terminamos hablando. ¿Cuál sería la manifestación en eso? Porque mucha gente preguntaría, ah, con eso que han expuesto, quieren decir, ante una agresión imperialista a nuestro país, ¿cuál sería nuestra posición? La gestión, evidentemente, hay que confrontar la agresión imperialista, evidentemente hay que organizar a los sectores populares, a los trabajadores, para enfrentar la agresión imperialista y para seguir profundizando en el proceso de construcción revolucionaria. Ahí no hay dudas. Ante las posibles agresiones del imperialismo a nivel mundial, y digo, el imperialismo a nivel mundial no solamente estadounidense, Porque el imperialismo tiene expresión, digamos, a nivel mundial y no se inscribe solamente a los Estados Unidos. Ante las posibles agresiones del imperialismo, venga de donde venga, los obreros, los revolucionarios y las revolucionarias organizados y organizadas deben dar una respuesta contundente a esa agresión. Deben rechazar esa agresión. Deben, lo diríamos con esta expresión, deben sacar de una patada al invasor del suelo venezolano si eso llegara a ocurrir como tal. Es una tarea. Eso lo tenemos claro allí. En el otro sentido, o sea, cómo se expresa la situación del oportunismo, por decirlo aquí, en nuestro proceso. Ah, de varias formas. O sea, se manifiesta incluso, muchos dicen, esas teorías, esas posiciones marxistas, lenistas, no, eso ya pasó de moda, eso no es. Se trata de una situación que concilia a todos, de donde todos quepamos, desconociendo el elemento de clase. Incluso, hasta cuando el mismo Lenin dice, la burguesía hasta puede reconocer el elemento de clase. Lo que no reconoce son elementos como la dictadura del proletariado. Pero incluso algunos no llegan ni siquiera a reconocer el elemento de clase. Quieren desaparecer mentalmente las clases. Dicen, no, bueno, no hay esas contradicciones de clase en Venezuela. Por supuesto que las hay. Y como hay contradicciones de clase, también hay intereses de clase. Y como hay intereses de clase, entonces también hay una acción precisa para esas clases. La burguesía va a intentar mantener el dominio del aparato burgués, del Estado burgués en Venezuela. Lo va a tratar de reforzar. Y va a tratar que este proceso, como decíamos entre Cortina, con el elemento que ocurrió en el 2006, con la crisis que se empezó a manifestar en Estados Unidos. Que esos procesos, en este caso, fortalezcan su interés. De que al final cambie mucho para no cambiar nada. De que solamente cambie de manos burguesas el poder. Pero esos elementos, esos momentos, digamos, de movimiento político, el proletariado tiene que aprovechar para organizarse y para profundizar la acción revolucionaria. Junto a los sectores populares en general. Esa es una situación. La otra cuestión del oportunismo, y que tiene su manifestación, lo decía allí, en la aristocracia obrera. Pero también le podemos dar una expresión, digamos, más puntual, en la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es oportunista, en este caso. Y es oportunista porque ve que ellos algún día, ellos tienen esa intención de algún día alcanzar las mismas cualidades y los mismos beneficios que la burguesía. Por eso es capaz de jugar un lado a la izquierda y un lado a la derecha. Es como, digamos, timorata. Eso es un elemento característico de la pequeña burguesía. En un momento puede ser levantar consignas muy revolucionarias, y cuando ve que sus intereses pueden ser beneficiados, entonces cambia esa consigna a contrarrevolucionaria. Eso hemos tenido nosotros expresiones aquí en Venezuela. Ayer muchos que decían que eran revolucionarios, muchos que decían que estaban con el socialismo, hoy están en la calle del frente, pero eso no es de gratis. Y muchos que decían que debíamos llevar esto hasta sus últimas consecuencias, hoy están en la calle del frente. Y eso tampoco es de gratis. Veamos, bueno, de qué proceden, de qué posiciones proceden, a qué clase incluso pertenecen. Y vamos a ver que en su mayoría son de la burguesía o de la pequeña burguesía. Su origen de clase como tal, sus posiciones de clase como tal pertenecen a la burguesía o de la pequeña burguesía. Y estos momentos que se desarrollan en Venezuela, Latinoamérica y en el mundo son importantísimos incluso para desnudar esas posiciones. Porque cuando las amenazas imperialistas pasen de ser amenazas y puedan convertirse en hechos reales, también se va a ver en este país, en América Latina y en el mundo, quiénes son los revolucionarios. Quiénes son los que no hacen, no llevan la revolución en los labios para vivir de ella, sino que lo llevan, digamos, no solamente, vamos a decirlo en el corazón, corazón, pensamiento, acción, intrínseco, para morir por ella, en este caso. En esos momentos de definiciones, es donde nosotros también como revolucionarios nos ponemos a prueba. Y las palabras se prueban y las frases y las cosas que se han quedado en frases, en frases se quedarán. Y solamente transcenderán quienes han trabajado por la organización revolucionaria, quienes tengan la fortaleza de responder orgánicamente. Evidentemente los chauvinistas van a hacer todo lo posible para dejar el proceso como está. Los reformistas, los pequeños burgueses, quieren dejar el proceso como está, porque para muchos sus negocios, para muchos sus, digamos, sus prebendas, ya de una u otra manera están satisfechas. Pero el proletariado, como decía Mar, no tiene nada que perder, sino las cadenas que lo atan al capitalismo, que lo atan a la miseria, que se pauperiza cada vez más su vida en el capitalismo, no tiene otra opción que pelear hasta el final. Los trabajadores, no tienen otra opción, sino que profundizar este proceso y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Porque ahí es donde está su esperanza de mejorar sus vidas. No está en otra manera como lo puede tener la burguesía, que agarrando un boleto en cualquier hora, en una hora de confrontación, agarrando un boleto y yéndose a otra parte del mundo en un avión, pueden escaparse de la realidad. Los que no tenemos muchas veces ni el pasaje en autobús, tenemos que quedarnos aquí, a dar la cara y a confrontar. Y ahí está otra enseñanza de este texto. El social chauvinismo, vamos a decirlo así, es la propaganda, porque incluso ahí se destaca la importancia de la propaganda, de lado y lado, revolucionaria y contrarrevolucionaria. Pero es un elemento también que se asume en la acción, se asume en el elemento propagandístico para engañar al proletariado, para ponerlo a pelear por intereses que no son los de él, para ponerlo a defender los intereses de la burguesía. Y muchas veces ese social chauvinismo o ese chauvinismo, ese elemento nacionalista extremo, lejos de unir a los trabajadores en la pelea, lejos de unir a los revolucionarios, lejos de hacer avanzar los procesos revolucionarios, lo que hacen es estancarlo como tal. Y con eso debemos tener cuidado los hombres y mujeres en América Latina, en nuestro país y en el mundo que pretendemos que la revolución, por supuesto, sea en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Ese es un elemento como tal. Y para concluir, este punto sería que en las filas revolucionarias el oportunismo siempre está de manera latente. Y ustedes dirán, ¿cómo será eso? Digamos, es la manifestación de la ley de la unidad y lucha de lo contrario. Si está la consecuencia revolucionaria, también está latente que estén los factores oportunistas, sacando provecho de las situaciones, digamos, para sus intereses personales. Es por eso que en ese momento, o en este momento, es necesario la mayor firmeza y la mejor formación política ideológica posible. El fortalecimiento, vuelvo, insisto, de la organización revolucionaria, una organización fortalecida, como decía Lenin, con disciplina férrea, puede dar la pelea de manera efectiva y positiva, por decirlo. Una organización que no esté preparada política ideológicamente, una organización que sea laxa en su preparación política ideológica, que en su organización orgánica sea laxa, no demuestre la disciplina férrea revolucionaria, evidentemente que va a sucumbir en un futuro tarde o temprano ante las demandas de la historia como tal. Pero por eso, digamos, la enseñanza del proceso que ahí se manifiesta con otros escritos, con este y con otros escritos, nos dice, Lenin a futuro, junto al partido bolchevique, pudo obtener la victoria por esa disciplina, por esa organización, por esa formación política ideológica y por ser consecuente. Y los oportunistas quedaron en el basurero de la historia, los oportunistas de ese momento. Nuestra tarea es que los oportunistas de estos momentos que usan las cosas, que dicen las cosas para vivir, dicen de la revolución para vivir de ella, pero no para morir por ella, queden en el basurero de la historia y los verdaderos revolucionarios construyamos la patria socialista. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy. Disculpa que te interrumpa, no me quería irse antes promocionar lo que ha sido la, digamos, una publicación del Centro de Formación e Investigación Profesor Franklin Jiménez, que es una compilación del primero y segundo seminario latinoamericano de economía marxista, que se efectuaron hace dos años. Este año efectuamos el tercero, para el próximo año tendremos la compilación de los tres. Nuestro objetivo va a ser próximamente el cuarto seminario latinoamericano de economía marxista para el próximo año. Y bueno, vamos a seguir estableciendo algunas publicaciones con alguna línea de investigación. Próximamente, en algunos meses, saldrá la línea de investigación Experiencias Socialistas en el Mundo, que estamos culminando en este caso en el Centro de Formación e Investigación. Y cuando lo tengamos, entonces, también lo expondremos. Entonces, como un elemento que contribuye al debate político-ideológico entre los sectores revolucionarios, lo vamos a dejar aquí con algunos marcalibros también alusivos al tercer seminario latinoamericano. Bueno, agradecemos a David Freite por la vehemencia en su planteamiento, por tu vehemencia revolucionaria. De esta manera, hemos llegado al final de nuestra Escuela de Cuadro por el día de hoy. Agradecemos a Cira, a Carlos, a Zubrasca, a Gabriela. Y la invitamos para que hagan contacto con nosotros a través de nuestra página, escueladecuadro.com. Y pueden bajar estos videos en la página web www.catiatv.org. Agradecemos nuevamente a nuestro camarada David Freite y a ustedes. Agradecemos su sintonía, al personal de camarógrafos. Agradecemos altamente y los invitamos para que en un nuevo programa nos volvamos a encontrar en este espacio Escuela de Cuadro. Hasta la victoria siempre, camaradas. Venceremos. Venceremos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. No. 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 Cali. Gracias.